¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a este maravilloso mundo de los payadores, donde nos llegan diferentes consultas, sobre todo de las nuevas generaciones, para averiguar los diferentes ritmos musicales que utilizaron y que utilizan los payadores en la actualidad. Ya les hemos contado que los payadores eligieron diferentes ritmos, como la cifra, como la habanera, el estilo, el aire de habanera, el balsecito criollo, pero sin dudas el que predomina y es el ritmo que más consultas tenemos es el de la milonga. Cuando se escucha una payada está asociada a ese ritmo musical en Argentina y no solamente en Argentina, en Uruguay y en el sur de Brasil se utiliza este ritmo para acompañar o para generar la base musical, donde los payadores después le van a poner la palabra improvisada. Trataremos en este video de hacer una breve introducción al mundo de la milonga, como decía, ritmo que identifica a los payadores, que a fines de 1800 empezó Gabino Ezeiza como precursor de este ritmo musical y que en la actualidad se cultiva, que durante muchos años los payadores, sobre todo en Uruguay, tenían una característica maravillosa con respecto a este ritmo musical, es que cada uno se podía identificar cómo pulsaba esa milonga, haciéndole una vueltita de más, un golpe de menos o a través de algún punteo característico uno podía escuchar en las grabaciones o en las distintas audiciones radiales qué payador iba a improvisar y se sabía por cómo empezaba a sonar la milonga. En la actualidad se han emparejado de forma tal que en Uruguay y Argentina la milonga suena igual y lleva como nombre la milonga payadora. Esa es la milonga que nos consultan diariamente, sobre todo como decía las nuevas generaciones, y trataremos de dar una breve explicación para que ustedes entren en este mundo de las milongas. Vamos a situarnos en la milonga que acompaña la versificación en décima, digamos, una milonga que está compuesta en décimas, y les voy a explicar las notas que utilizamos para este acompañamiento. Mi menor es la nota que vamos a utilizar, lo mismo que Si séptima. Mi menor y Si séptima son las notas que acompañan la décima hasta el octavo verso donde se hace un corte en Mi menor, se le puede agregar un Mi séptima. El verso 9 se canta sobre un La menor y el verso 10 se divide entre un Sol y un Si séptima, volviendo al Mi para comenzar la décima siguiente. Si nos venimos a esta mano, cómo se digita la milonga, y esta es la parte que más nos preguntan, bien, la milonga se utiliza la cuerda 5, la cuerda 2, la cuerda 4, se toca la primera, y 3, 2, 1, para abajo, ¿sí? 5, 2, 4, 1, 3, 2, 1. Lo voy haciendo lento para que tomen notas. 5, 2, 4, 1, 3, 2, 1. Si ponemos la nota en Mi menor, queda así. A esto, después que se agarra la digitación, se le agrega velocidad, ¿no? Quedaría así. Pasamos así. Eso sería la base. Después se le pueden agregar, quitar, pero esa es la base de la milonga. Y cuando se agarra esa digitación, los payadores utilizamos un segundo golpe en la cuerda tercera, y esa ya sería la milonga payadora real. ¿Qué quiero decir con esto? Quinta, segunda, cuarta, primera, dos golpes en la tercera, segunda, primera. Es un golpecito más, pero cambia dándole un cuerpo mayor a la milonga, y ustedes escucharán cómo queda. Bien, quinta, segunda, cuarta, primera, dos golpes en la tercera, segunda, primera. Esa es la milonga de los payadores, y les voy a cantar una décima para que vean cómo entra el verso dentro de este acompañamiento musical. Voy a elegir una de Antonio Alejandro Agili, que dice Tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia, a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino, cuando no hay con quién brindar. ¿Qué harás con atesorar? Y ser opulento en bienes, si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar. Y ahí tienen el ritmo musical que acompañan a los payadores. Espero que lo practiquen, que lo compartan también, y no se olviden. Quinta, segunda, cuarta, primera, tres, tres, dos, uno. Muchas gracias, y espero que les guste, que lo aprendan, y que lo compartan también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!